El año pasado, los casos de dengue tuvieron un cierre histórico de muertes y casos a la alza, que no se había registrado hasta el 2019 en Jalisco. Se contabilizaron 49 fallecimientos, 11.727 casos confirmados y, probables, 81.188. Con estos números, la entidad cerró el año en primer lugar por muertes y enfermos por dengue. Este 2020, el panorama no es nada alentador. De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, en la semana 10, a principios de marzo, los casos probables ya se habían disparado, así como los confirmados. Jalisco ya formaba parte del 67% de los casos confirmados entre otros estados como Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Guerrero. Hasta el 25 de mayo, los casos probables de dengue en el estado eran 2.701, mientras que en el 2019 iban 2.220. En cuanto a los confirmados, ya van 390 contra 217 que se registraron el año pasado. En el 2019, a pesar del número de muertes y casos, nunca se decretó la alerta epidemiológica por esta causa, sino que fue lanzado un aviso epidemiológico para dengue. Para este 2020, la Universidad de Guadalajara advirtió una proyección para Jalisco de 3.5% de aumento de casos para este verano en comparación con el año pasado. De acuerdo con el análisis realizado por investigadores del CUCS, a partir de la segunda quincena de abril comenzó un aumento considerado, siendo la zona sur la más afectada, principalmente en los municipios de Tonile y San Gabriel. La Secretaría de Salud reconoce que los focos rojos debido a los resultados de las ovitrampas están en Puerto Vallarta, Tomatlán y Ciudad Guzmán, mientras que la zona metropolitana es en colonias de Tlaquepaque. Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta epidemiológica a principios del año sobre dengue, advirtiendo que en cuatro años los casos han aumentado. Tan solo en este 2020 el incremento ha sido del 77.44%. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.